Estamos con el gerente de la empresa La Golondrina, una de las empresas que presta el servicio de transporte escolar en el noroeste chubutense. Franze, buenos días. ¿Cómo está la situación con el transporte escolar? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, el tema de transporte escolar de la provincia de Chubut, contratado por el Ministerio de Educación, estamos en una etapa crítica porque no nos han pagado en todo el año todavía. Se fueron demorando las licitaciones y los contratos. Recién pudimos facturar hace 15, 20 días y estábamos esperando el pago para... En un momento, el lunes pasado, cuando no había clases, habíamos dicho que si no entraba el pago antes del comienzo de clases, no arrancábamos con el recorrido. Y lunes y martes, o sea, al final de la semana pasada, decidimos dar un plazo más para que los chicos puedan llegar a ir a la escuela. Hubo paro de docentes, no hubo clases con los docentes. Ayer y hoy prestamos los servicios normales y estamos evaluando en una reunión a la tarde con el resto de los transportistas, que somos más de 13. De el lunes no arrancar, sino entran los depósitos correspondientes, que lo prometido es marzo y abril. Bueno, le deben bastante, entonces, unos cuantos meses. Una barbaridad, sí. Una barbaridad. Ya es insostenible por los gastos de consumo que tenemos, ¿no? ¿Se presentó algún recurso de amparo para que puedan ustedes cobrar o los chicos ir a la escuela? No, no presentamos ningún recurso de amparo. Hubo, creo que hubo unos recorridos que... Una escuela que tuviera un recurso de amparo. Sí, la 7-17, la parte de Golondrinas de la Ruta 40 hasta la escuela. Por un tema de que no definía... Es más, hay circuitos que todavía no están definidos por decisión de Rawson, que todavía no los evalúa y los manda a aprobar. Francia, ¿cómo están viviendo esta temporada de invierno? ¿Hay gente? ¿Ustedes siguen con este tema de que la gente tiene que hacer transbordo en el paralelo? Bueno, la buena noticia es esa, la que tenemos hoy, es que a partir de hoy ya no hacemos más transbordo. Pasan los colectivos directamente, gracias a Dios ya la gente no va a tener que sufrir lo de bajar del vehículo y cambiar al otro. Y sí, gente hay un poco. Nosotros estamos yendo al cerro con dos horarios. Van los colectivos completos. Hubo un día que hubo un refuerzo porque había mucha gente. Y ahora, bueno, mañana creo que está la bajada en Torcha. Vamos seguro a poner algún refuerzo para volver más tarde, ¿no? A ver, hago hincapié en esto. Ya la gente no hace más transbordo en el paralelo. Los vecinos que vienen de Maitén a hacer compras van a pasar directo. Exacto. Los que van a trabajar, ya se termina la gente que se moja, que tiene inconvenientes. Exactamente, sí. Realmente ya salimos de las cabeceras, por reunir a Martín y cruzamos el paralelo con un solo vehículo. No tenemos que hacer más transbordo. ¿Esto ya está en vigencia hoy? Ya está. A partir de hace media hora avisamos a los conductores, a los choferes nuestros, de que ya no hagan más transbordo. Correcto. Francia, la última, de mi parte, tiene que ver con la gente de Maitén que quiere ir a esquiar al cerro. Sostiene que, o consulta, ¿por qué el micro no pasa por el circuito de Maitén? Sí, sí, estamos pasando. El año pasado fue que no pasamos porque estaban malas condiciones el camino. Y este año hicimos desde el principio el circuito de Maitén. Estamos yendo por Maitén a Aguado. Bueno, de hecho creo que en ese circuito tuvieron un inconveniente la semana pasada. El fin de semana estuvo complicado, tuvimos dos roturas. ¿Estuvo complicado para todos? Para todos, para todos. A nosotros lo que nos complica, hay una cosa muy clara, que es lo que hablábamos o discutíamos con laderas, el club, era todo un poco ponernos de acuerdo logísticamente. Si sabemos que los chicos del club salen a las 7 y media de la mañana, 8 menos cuarto, que estamos pasando por la pampa del Uden, o antes, no sé, a las 8, pongámosle, que la máquina tenga la precaución de pasar antes por ese recorrido, así nosotros no nos quedamos encajados, ni patinamos, ni nada. Pero hay mucha gente que se va antes que nosotros los colectivos, no pone cadena, se atraviesa delante del vehículo nuestro, y eso es lo que nos ocasiona a nosotros, por más que pongamos cadena, es que en una subida se nos queda el colectivo. Y eso es lo que nos pasó el fin de semana pasados. Un auto delante nuestro se nos queda, el colectivo empieza a patinar, se va al costado y rompió portacruceta, cruceta, una barbaridad. De hecho, 45 minutos estaban corresponsales de noticias en el lugar, que nos graficaban la situación. Claro, entonces eso es lo que nos complica, y eso que iba Jorge con su vehículo, con la atracción, lo que estuvimos sacando con la camioneta. Claro, para evitar este tipo de problemas, pero la verdad que se nos complica, los chicos se ponen nerviosos, los pasajeros son chiquitos, se ponen nerviosos, igual nos pasa con el colectivo de línea y con personal, pero bueno, es algo que hay que organizar y tener en claro de que si está el colectivo yendo para arriba, los vehículos se tendrían, o salen un poco más tarde, porque en realidad hasta las 9, 9 y media no abre el cerro y no vas a quedar antes de las 9 y media, o a las 9, o en L, no sé. Salgan un poco más tarde, los vehículos nuestros pesados llegan a las 9 menos cuarto y ya están en el cerro. Y vamos abriendo camino. Si está la máquina limpia, limpia el camino, y nosotros pasamos, le dejamos hasta mejor la huella. Finalmente, Frances, ¿cómo están viviendo desde la empresa este momento social y económico del país? ¿Están pudiendo sostener los puestos de empleo? ¿Han podido renovar unidades? ¿Cómo les está llegando? La verdad que económicamente estamos bastante complicados, muy ajustados. Nosotros, para que tengan idea, el 19-20 recién pagamos sueldos, todavía no hemos pagado Rinaldo. Estamos tratando de hacer todo lo posible para mantener a todo el personal, porque, bueno, un tema era este del transbordo, que teníamos doble gasto. Más la situación económica de Chubut, de que no nos paga desde marzo. Sumado a eso, hay aportes de la provincia por la parte de transporte, también, de los servicios, que no lo está cumpliendo. Y la verdad que tenemos de las tres patas, una sola es la que está funcionando, y es la que venimos bancando todo esto, haciendo fuerza. Y, bueno, sí, la verdad, tenemos deuda con proveedores, bastante importante, y las cuales nos están haciendo un favor muy grande en bancarnos y esperarnos a que empecemos a cobrar. Es crucial que les pague Chubut. Es totalmente crucial de que ellos nos paguen, por lo menos esta semana, o la semana que viene, más tardar. Franci, muchas gracias. Gracias a ustedes.